Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Florencia, que los cumpla Feliz Vamos Ople, muy bien, hoy, bravo, bravísimo, hoy 17 de marzo de 2022, cumplo 26 años Wow Así que quiero todos en comentarios poniéndole Feliz cumple, Floppy, Feliz cumple, Feliz cumple, Feliz cumple, Feliz cumple, Feliz cumple Pará Qué pesado No, 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 pesado los quiero, o sea, no es 17 de marzo para ustedes, no importa, todos los días se lo felicita Floppy Feliz cumple, Feliz cumple, Feliz cumple ¿Qué? 12 de diciembre, feliz cumple Floppy Ya está, todos los días es el cumple de Floppy Ok, estás muy mal del joyiente Una alta red velvet Miren lo que es esto, le voy a poner color ahora, mirá ahora se lo saqué de vuelta espectacular esta red velvet me la voy a comer todita todita mal pensados vamos a ver Franco Camilla vamos hola queridos amigos de youtube hola como andan bienvenidos a una nueva mate reacción casi me olvido el termo bien como están en otro día de Franco Escamilla otro jueves random otro jueves random que trajimos nuevamente a Franco Escamilla ya terminando con el RPM ahora la parte 9 bueno feliz cumpleaños a mi feliz cumpleaños a Floppy y feliz día de San Patricio para ustedes por supuesto que si vamos a tomar cerveza me imagino que están preparando toda la fiesta todo para San Patricio tendríamos que reaccionar un poquito a San Patricio también el que viene puede ser es una buena idea escuchen una cosita nosotros vamos a aclarar esto vamos a aclarar esto ya nos habían pedido que antes de reaccionar a la parte 9 que se llama Hablas Español antes nos habían pedido que reaccionemos a el show de él o a la parte de él que se llamaba Mosquitos, Slim Fit y Ramón nos encantó reaccionamos nos morimos de la risa nos cagamos de risa pero bueno derechos de autor pero derechos de autor hacen que nos retiren el video así que no lo van a encontrar pero bueno que sepan que nos encantó y lo vimos lo vimos los que lo vieron se habrán reído con nosotros seguramente y los que no vayan a ver Mosquitos, Slim Fit y Ramón porque está buenísimo está muy buena para saber el contexto supongo creemos que va a tener algo que ver con este Hablas Español parte 9 vamos a verlo vamos dale salimos del café fumadero le dije a Brian llámame al hotel y no era Brian ni una señora ay no pero estaban del vuelo y en la misma blusa ya volteé con nosotros le dije Brian si ok llámame al hotel y Brian me dijo oye los del squad y los de Netflix queremos ir a un after ¿quieres venir con nosotros? dije no no ya mi cabeza es muy grande y me siento severamente intoxicado y Brian con los ojos más pequeñitos del universo dice yo te veo bastante bien primero que nada estoy de este lado dije no ya me quiero al hotel dijo Brian bueno pues vete a descansar dije pues llévame al hotel cabrón dijo el hotel está aquí a tres calles lo arreglate dijo ve tú solo cabrón me da miedo está bien oscuro no conozco a nadie dije mira tú aquí quédate afuera del café y veme cuando veas que entro al hotel te vas a tu puto after ok caminé tres calles como dijo Brian y el hotel no se veía por ningún lado hice un 180 perfecto caminé tres cuadras de regreso y no se veía Brian no eso fue Brian ni el café del que yo salí no o sea pará ¿dónde fue? ay no 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 encima pensó creo que Brian lo estaba mirando cuando llegaba al hotel es floppy cuando la dejo sola por algún lado se pierde siempre real dato curioso de Amsterdam tiene muchos callejones calles en ese y cuchillas y es fácil perderte cuando eres pendejo ¿de qué se dice? ahorita ya me río en su momento no me hizo ni puta gracia yo estaba muy asustado porque dije no traigo teléfono no traigo dinero no sé hablar Amsterdam ni Anu entonces al que iba pasando ¿hablas español? no ¿hablas español? no ¿hablas español? no hasta que un gringo Dios me lo bendiga ¿hablas español? me dijo yeah I do yeah I do bueno seguro y me dice I mean sí 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 habla sí sí habla sí habla y me hizo esta seña muy poquito siempre siempre te tiran es muy poquito siempre 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 qué bueno es verdad ¿por qué será que siempre los turistas dicen poquito poquicho los turistas y cualquiera que no hable español que no hable español y que aprende a hablar inglés poquito poquito o chiquitito o bonititito y te das el gesto encima todo chiquitito es verdad es muy divertido es verdad cuando hizo esta seña güey te juro que se me olvidó que estaba perdido yo no puedo dejar de pensar ¿quién fue el mamón que le enseñó a este güero que en español esto significa muy poquito muy poquito y dije ¿quién fue el ojete? porque lo quiero conocer güey claro quiero estrechar su mano y decirle te mamaste conocí al güero de muy poquito gran chiste pero en ese momento yo estaba más preocupado por volver al hotel y me concentré y dije venga Franco haz lo tuyo porque ahí te va los mexicanos según nosotros hablamos español pero no es cierto los mexicanos hablamos una mezcla de castellano con palabras de origen Nahual, Chichimeca, Tolteca, Tlahuica, Maya etcétera, etcétera más palabras en inglés que las metimos a huevo a lo español palabras que cada estado se inventó ni entre mexicanos nos entendemos güey tú ponte uno de Chiapas y uno de Chihuahua no se van a entender mi madre entre ellos y agrégale que el 99% de los mexicanos hablamos barrio aunque sea 15 palabras barrio pero todo el mundo las usa y tú no le puedes hablar barrio a un gringo que entiende el español porque ellos llevaron clases de español en la escuela les enseñaron español correcto bueno pero pasan todos lados en Argentina también están las distintas provincias con sus distintas jergas o sus distintas formas de hablar cada uno tiene sus palabras específicas su palabras específicas su tonada su acento claro, pasa en todos lados es obvio pero a ver cómo se lo explica Franco tú no puedes llegar con un güero diciéndole carnal traigo un pedo del tamaño de esta el güero todo confundido ¿tienes un pedo? entonces me concentré para hablarle lo más neutro posible y estaba yo venga Franco tú puedes con esto vamos vamos ok hola señor estoy perdido y ando buscando un lugar que vende café y mota y mota y dijo el güero muchos aquí aquí muchos muchos él hablaba incluyente decía muchos muchos dije ok el que yo te digo está cerca de un hotel y el güero mira mis respetos me intentó ayudar yo no sé ustedes pero yo soy una mierda para dar direcciones no me gusta me da hueva explicarte algo que para mí es sencillo pero para ti no yo alguien me pregunta ¿dónde queda la calle tal? encima que no lo sé porque no lo sé le digo no sé no soy de acá y no sé estoy igual que vos ni idea siempre turista o Mati y aparezco yo que me voy con todos lados a los dos minutos y tiki 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 da la solución enseguida muy bien alguien llega y me pregunta disculpa la calle tal y yo ah pues es la de la tienda de Don Juan uy que me digan es que no conozco la tienda de Don Juan entonces vete de aquí puto o sea así claro Don Juan es una institución en esta colonia yo soy culerísimo para eso a mí me preguntan aquí en Monterrey oye disculpa la avenida universidad les digo no sé hermano no soy de aquí y me meto a la casa y me meto a la casa ni lo voy a intentar pero este señor me ayudó y le marcó un amigo por teléfono y estaban hablando en inglés y dije puta ya embarramos más gente luego el güero me pregunta ¿cómo se llamar? ¿cómo que güey? ¿cómo se llamar? ¿yo? franco no 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 ¿cómo se llamar lugar? Amsterdam Amsterdam oh my fucking god oh my god oh my god que es puto eso si la entendí güey bájale de huevos no mame y sacó una imagen del teléfono y era el café fumadero el que yo salí y yo todo emocionado sí, 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 lugar, lugar ¿cómo llego? y me dice el güero dos caminas dos blocas allá y uno bloca allá entonces me despedí de él le dije muchas gracias para revolverlo más salí de ahí rogándole a Dios que blocas fueran calles caminé dos blocas para allá y una bloca para acá y no estaba el café fumadero pinche güero me mandó a propósito y yo culeaba una pandilla de gringos que asalta por aquí y donde caminé en círculo, no me lo creas si no quieres pero llegué a mi hotel y que dije, ah chinga mi plan funcionó me metí a mi cuarto me acosté a dormir y empecé a soñar puras pendejadas mira, los sueños de por sí son raros pero con esa mugre sueñas puras mamadas sueñas que tu esposa te da la razón me muero les voy a contar lo que soñé pero tomen en cuenta dos cosas lo que les voy a contar es un sueño ok no le busquen lógica no quiero ver a nadie con cara de mamón franco eso físicamente es un sueño güey ok y número dos y más importante solo quiero que sepan que en cuanto se acabe este monólogo todos ustedes se tienen que ni ir ah les va soñé que estaban en un salón de fiestas que se llamaba Ramón el Salón los que entendieron esa referencia los quiero un chingo Ramón a morir los que apareció Ramón el dragón Ramón el dragón que bueno bueno bien por lo menos entendimos entendimos la referencia bien 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 ok vamos todavía ok capaz que en una de esas en la parte 10 habla sobre Ramón el dragón si tal cual que bueno me encantó bueno muy divertido se me pasó muy rápido en dos segundos se me terminó fue cortito fue cortito sí fue recortito pero me encanta escuchar a los imitadores como hacen para hablar tipo de los gringos los gringos sí los turistas que hablaban en inclusivo dice genial genial muy bueno muy bueno me sentí muy identificada cuando me pierdo así que sí fue Floppy en su máximo esplendor exactamente te tributo a Floppy por el cumpleaños vamos todavía exacto chicos muchas gracias por mirarnos por recomendar RTM parte 9 ya nos queda una sola parte nos queda solo la última parte del show así que recomienden aquí reaccionamos dentro de poquito ya la terminamos si les gustó ponganle me gusta suscríbanse activen la campanita no se pierdan todo el resto de los videos que tenemos mándenle muchos feliz cumpleaños a Floppy comenten exactamente y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.